Aquí ya la chantilly tiene dos horas fuera de la nevera y miren cómo mantiene su forma. Quédate a ver este video. Chantilly resistente al calor. Aquí te muestro cómo la hice. En 25 gramos de agua vamos a hidratar 5 gramos de gelatina sin sabor. Reservamos, mientras que por otro lado vamos a batir 500 gramos de crema tipo chantilly, 30 gramos de leche en polvo y 30 gramos de azúcar impalpable. Batimos hasta esta consistencia y recuerda que tanto el bowl como la chantilly tienen que estar bien fríos. Calenté la gelatina a baño de maría, también puede ser en microondas. Luego le incorporé 100 gramos de crema tipo chantilly a temperatura ambiente. Es importante que tiene que estar a temperatura ambiente. Luego le incorporé esta mezcla a la chantilly que ya estaba montada. Aquí le subí máxima velocidad a la batidora hasta llegar al punto ideal. Y así de firme queda esta chantilly. Aquí ya la chantilly tiene 2 horas fuera de la nevera. Y mire cómo se mantiene todavía firme. No se escure, no se desliza y mantiene la forma. Y si te gustó, guárdala y regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!